Y un huracán tronchola de repente cayendo al agua la preciosa flor Un colibrí que en su entramada estaba, corrió a salvarla, solicitó y veloz Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergí gas en el agua con la flor El colibrí la persiguió constante, sin dejar de cesar en su aflicción Y cayendo, desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor Así hay, en el mundo se ve, que la vida nos cuesta un tesoro Yo soy el colibrí, si tú me quieres, mi pasión es el...